Viviendas Finca Dos entidades financieras Cenasa La Municipalidad de Pérez Celedón Fueron parte de los 28 allanamientos simultáneos realizados este martes 22 de febrero por el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón Barrios como Los Ángeles, Sinaí, Pedregoso, San Luis y otros El procedimiento tuvo como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con un posible grupo organizado para la legitimación de bienes y la detención de personas sospechosas a estos casos Estos allanamientos se relacionan con un caso realmente complejo, de difícil abordaje y que hemos venido trabajando desde hace algunos años y se identifica con una organización criminal que está sentada en Pérez Celedón y que durante mucho tiempo, de acuerdo con la hipótesis de investigación, se ha dedicado a lavar dinero Según el OIJ, el origen de esta organización estaría hace poco más de 10 años Los bienes y el dinero que detenta esta organización criminal provienen de actividades de tráfico de drogas y se relacionan con una organización que operó en nuestro país hace algunos años en la que estuvo involucrado la persona que ahora lidera esta organización que estamos abordando de manera simultánea, masiva y total Nos referimos a un sujeto de apellido Segura que tiene 47 años de edad que es vecino de la zona de Pérez Celedón que es un reconocido empresario en el ámbito de la ganadería en el ámbito de temas relacionados con automóviles, repuestos, adquisición de propiedades y muchas actividades negociales Los allanamientos tenían como objetivo 24 personas y se completa con la inmovilización de bienes En principio de esas 24, y según nos ha indicado el Ministerio Público es sumamente probable que vayan a pedir medida cautelar contra 14 de ellas Pero además es un caso muy amplio desde la perspectiva de investigación tanto así que aborda 19 sociedades anónimas el levantamiento del secreto bancario, tributario y aduanero de estas personas y adicionalmente la inmovilización de una gran cantidad de bienes Por ejemplo, le comento que pretendemos mediante la ejecución de actividades del equipo de trabajo que tenemos en la zona la incautación de aproximadamente 48 vehículos la anotación registral de 19 propiedades y el decomiso inmediato de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado que de acuerdo con la investigación se vinculan aparentemente con actividades de lavado de dinero en los términos que someramente les he comentado Este trabajo abarcó instituciones públicas y entidades bancarias Allanar dos entidades bancarias y dos instituciones públicas la municipalidad del lugar y también una institución que se dedica a realizar actividades vinculadas con temas de ganadería y esto es así porque aparentemente algunos funcionarios de estas entidades han brindado apoyo o colaboración a la estructura criminal que se investiga pero además porque en algunos de estos sitios podemos encontrar documentación importante para la estructuración de la causa Unos 600 funcionarios trabajaron este martes en esta operación y esto es todo el mundo